Pero para mí lo más importante, Rudy, otro día son 20 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 3 rebotes. Esto todo suma, ya saben que valoración aquí no... ¡Qué bien! Dani Díez, le ha tocado el balón Dani Díez. Primero defendió, luego tocó la bola a Vasilis Espanulis. Vaya prestigio se está ganando Dani Díez en el último mes. ¡Qué partidazos en defensa en la Euroliga!